¡Suscríbete al canal! Y ahora estoy esperando, esperando por ti Y no sé por qué, de ti mi amor Si pudiera olvidarte, sería mejor Un perro que mira, un gato que se va Una noche cualquiera, en cualquier lugar Un beso en el aire, pasa cerca de mí Cada vez que me acuerdo, quiero que estés aquí Y no sé por qué, de ti mi amor Y ahora estoy esperando, esperando por ti Y no sé por qué, de ti mi amor Si pudiera olvidarte, sería mejor Y no sé por qué, de ti mi amor Y aunque estoy esperando, por ti Y no sé por qué, de ti mi amor Si pudiera olvidarte, sería mejor Alguien me dijo, que no estaba bien Que un amor no se olvida si uno duerme con él Pero cada vez que quiero terminar Todo, todo, todo vuelve, todo vuelve a pensar Y no sé por qué, de ti mi amor Si pudiera olvidarte, sería mejor Seguimos en la línea de Rosarinos, dicen, ¿no? Porque, ¿sabe qué? Estoy con otro de los autores Ya estuvimos con Rubén Goldín Ya estuvimos con Adriana Bonicio Y seguimos poniéndole los numeritos Los numeritos, la camiseta Como cuando se juega al fútbol Y van haciendo la planilla, ¿vio? Entonces ahora nos toca Fabián Gallardo Pero, de todos, de todos los músicos rosarinos Que vinieron en ese tropel Allá en Estadio Obras Allá lejos y hace tiempo ya Toda una vida artística Sucede algo muy importante con él Es un hacedor cultural Me dicen, ¿cómo es eso? Bueno, si yo digo territorio Si usted lo va a buscar en YouTube Va a encontrar músicos rosarinos Me equivoco, tengo el honor Tengo el honor de que engalana otra vez Un músico rosarino de este programa Que se llama Con sabor de amigos El señor Fabián Gallardo Un gusto, Fabián Y gracias por estar en este nuestro programa Bueno, un gusto estar acá Siempre es bueno charlar Contar un poco las historias Que uno recuerda Esperamos acordarnos de cosas Que a lo mejor, bueno, muchas veces no nos acordamos Porque siempre viene algún disparador Que nos hace acordar de algo nuevo Pero sí, sí hay mucha historia Así que podemos hablar un rato Bueno, vamos a dejarlo ahí Está en el Wikipedia Un año mayor que yo Pero so de lo que alguna vez Tus canciones sonaron acá en el teatro Yo soy rosarino Pero vivo hace 44 años en Lomas Ayer en el Teatro Coliseo Alguna vez Ahí en la calle España Al que vos también fuiste como solista A tocar Un lindo teatrito Y el Teatro Coliseo de Lomas Entonces Ahí sonaban tus canciones Y yo digo Lo que son las cosas, ¿no? Pensaba antes del reportaje Y en esto quiero No se lo dije a los otros muchachos Pero ¿Cómo fue que se hizo? ¿Con los años pasó lo mismo que Con Lito Nedia? Nada más que Lo que vino después fue todo rosario Con Lito fueron los gatos salvajes Se juntaron Alfredo Top Y algún que otro porteño Después Lito se quedó Pero cuando vino la troga rosarina Vinieron todos los chicos del barrio Eran un montón Vinieron los músicos Vinieron los autores Vinieron los plomos Vinieron las novias Bueno, eran un montón Era una invasión Y lo que sí creo que se invadió De música y de mística Porque la troga rosarina Termina en el Colón Como lo hablaba con Adrián El otro día Y es un Perdón Es una cucarda Que no tiene precio Que ustedes ni se la imaginaban Porque bueno Le vamos a competir a los palmeras No, 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 no El rosarino El rosarino La banda Rosarino Los artistas Estaban ahí Y eso Es un halago Que no tiene precio Creo que es Es el sumo Tocar en el Colón Sí Sí, sí Lo del Colón Fue maravilloso Pero sí Viniendo bien Un poco más Un poco de antes Es que vino mucha gente Que salió de acá Todo empezó Yo creo que para mí empezó La gran punta de lanza Siempre lo decimos Y lo hablamos Fue que Un gran cantante Un gran intérprete Increíble Como Juan Carlos Baglietto Empezó a cantar canciones Y a la gente Le empezó a emocionar Y a la gente Empezó a sentirse Parte de esas historias Esas historias Las había escrito Primero Un Adriana Bonicio Un Jorge Pander Mole Un Fito Páez Empezaron a sonar Esas canciones Y después Bueno Se empezó a dar Ese fenómeno Muy particular En el cual yo me prendo Un poquito más atrás Con algunas canciones Que Juan Carlos Me pide Para grabar La primera Fue La música me ayuda Que fue un tema Que entró en su tercer disco Después Grabó Los días por vivir Que es otro tema Bueno Que también lo tocamos En el Colón Fíjate Todo da vueltas Y termina en el mismo lugar Pero me parece que El resumen es ese Me parece que Juan Carlos Terminó siendo La voz En ese momento La voz que necesitaba Un montón de gente Y empezó a contar historias Que escribían otros Pero que él interpretaba Como si fueran suyas Es más La gente a lo mejor En el día de hoy Sigue pensando Muchos Que no sé La vida es una moneda De Baguieto ¿Por qué no? Porque se la apropió O sea Es su tema casi No sé si lo escribió Pito Pero yo creo que pasó eso Se juntaron Y a partir de ahí Que es lo interesante Todos los compositores Los cuales Me incluyo Con estas canciones Que te contaba Empezamos a hacer Lo nuestro también Entonces Es como que se abrió Una segunda puerta Para mí Y yo cuando lo hablo O bastante tiempo después O bastante tiempo después Fue abrir otra puerta Para que todos esos autores Y compositores Y la gente que estaba Acompañándolo Como Silvina Con los coros Como Rubén Goldín Con la guitarra Empezaran también A tener su música Y yo creo que ese rejunte De toda esa ensalada Que acabo de nombrar Termina siendo Sí Una trova rosarina Por ponerle algún nombre Que tuvimos la suerte De A tener un año 2019 Maravilloso Increíble Que empezó Con Con el festival De De Cosquín Que fue un mito así Maravilloso Y termina con un colón Viste No, perdón Termina Seguimos con el colón Y termina Fin de año Con un gran rex lleno Y con tres círculos Teatro del círculo Acá en Rosario lleno Realmente fue Un 2019 Genial Pintaba un 2020 Muy bueno Que obviamente Como a todo el mundo Se le cambió el plan Y no sabemos bien A dónde vamos Y a dónde estamos Pero te digo que El 2019 De la trova rosarina Fue maravilloso Sí Pero Quisiera ponerle Aunque no sé Si debo ponerle Una frutilla al postre ¿No? Porque Vos gran conocedor Hay todo una Yo creo que hay una mística De Rosario No nombramos Al autor del himno rosarino Yo me pongo a llorar Cada vez que escucho El tema de Lalo Por supuesto Por supuesto Lalo Es un ícono Importantísimo Y el tema de Rosario Termina siendo Un resumen De un montón de cosas Sí, sí Por supuesto Que nos dejó hace un tiempo Pero está Está presente En todo momento Pero Pero también Yo pienso Yo tengo Que sé yo Tengo Tengo el vagón Tengo De Gradet A ver No es No es casualidad Yo Vos sos un gran conocedor Del territorio argentino Y vos sabés que hay ciudades Que son íconos De buenos músicos No voy a despreciar a los demás Pero voy a decir Mendoza es un lugar importante Bahía Blanca Es un lugar importante De jazz De Lo que es Todo este tema De fusión Hay ciudades Que Como diría Enrique Yopio Hay ciudades con historias ¿No? En ese gran Otro tema también De Rosario Pero En Rosario Se dio Toda esa situación Que fue Una semilla Que si bien La aprende Lito Nevia Es la sociedad Rosarina Que es Extremadamente Extremadamente Tanguera Por momentos Rockera Por momentos Hubo Grupos Que Hicieron música Al estilo De Virus Mucho antes O similares Al mismo tiempo Que Mouras Es una Es una sociedad Muy Pero muy Propensa A lo cultural Y vos lo rescataste Después como Secretario de Cultura No 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 fui secretario No 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 Hice cosas Hice cosas Con la Secretaría de Cultura Como por ejemplo Eso que nombraste al principio Que es el programa Territorios Que para mí Un programa anterior Un programa anterior Que fue Cabales Cruzados Que para mí También Dejé 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 muchísimo En ese programa Porque realmente Me encantaba Y fue Me parece un hallazgo En su momento Después terminó siendo Algo muy normal Los cruces Un cruce Es algo De todos los días Pero en ese momento No era tan usual Y la idea De cruzar gente De diferentes generaciones Y hacerlos tocar Los temas del otro O sea Interpretar los temas De El artista consagrado Digamos Interpretando el tema Del grupo nuevo Y el grupo nuevo Interpretando el tema Del artista consagrado Pero con la participación En todo momento De todos Perdóname Perdóname Ahí puedo nombrar Me sacaste el tema De Cables Cruzados Cielo Razo Con Juan Carlos La vida es una moneda Claro Cielo Razo Con Juan Carlos Que fue una Una gran juntada Cielo Razo Haciendo Luna Perdón Estrella Y después Haciendo la vida es una moneda También La voz de Juan Carlos En un tema De Cielo Razo Que sonó por primera vez Y creo que por única vez La voz de Pablo Pino Cantando la vida es una moneda También fue como Me parece la única vez Que la cantó O sea Se generaron situaciones Muy piolas Otra situación muy interesante Fue la de Lito Nevia Con Gonzalo Alhoras Otro gran músico De Rosario Que en ese momento No se conocían Y por esa reunión Y por esa juntada Y qué sé yo Terminaron Tocando juntos Y Gonzalo pasó a ser parte De la banda Durante mucho tiempo La banda de Lito Digo Se generaban cosas Interesantísimas Pero lo que vos decís Volviendo a lo que vos decís De la ciudad Me parece que la ciudad Es una ciudad Muy cultural Una ciudad muy musical Una ciudad que En ese momento Se daba una situación Muy extraña Porque ahora todos Estamos cerca En cierto sentido Desde el WhatsApp A donde quieras Estamos cerca Armamos nuestros grupos De WhatsApp Por ejemplo Armamos nuestras tribus De diferente gente En ese momento La única manera De armar tribus Era estar cerca Por alguna situación Por algún amigo en común Por alguna sala de ensayo Que se empezaba A esbozar Entonces lo que se dio Que cuando uno Siempre preguntan ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Rosario? Que se juntaron tanto No sé qué pasó Pero a lo mejor Se juntó a una situación De que Gente de la misma generación Como puede ser Abonicio Fan de Rubén Bueno, Fito era más chico Yo era un poco más chico Juan Estaban dando vueltas Por los mismos lugares Por las mismas salas Yo me empecé a mezclar Con ellos Una de las fotos Más vistas De la banda de Baglietto Que vos la habrás visto Seguramente En algún lado La saqué yo Porque yo también Hacía fotos En esa época Con mi cámara Sacaba fotos En blanco y negro Revelaba en mi casa Era amigo Y recién Empezaba a mezclarse Todo eso Que nadie sabe cómo Porque Te diría que No sé O nos llamábamos Supongo que por teléfono Obviamente teléfono fijo Y dije Che, nos encontramos En tal lugar Digo Era más difícil Encontrar un punto De unión Y de que hagamos Cosas juntos Y se empezó a dar eso Se empezó a dar eso Y me parece que Una serie de casualidades O una serie De causalidades Terminaron en que Muchos de esos Muchachos Porque en esa época Éramos todos muy chicos Que se juntaban a tocar Terminaron Formando parte De una realidad Cultural y musical Que marcó una ciudad Y para mí La sigue marcando Yo creo que marca También la historia De la música No voy a decir El rock Comparto lo que dice Lo que dice Decía Adrián Cuando lo entrevisté Es decir No es rock Es otro Es músico urbano Antes se le decía Folk Sí, música urbana Canciones Me parece que La mejor definición Es que son canciones Son canciones con historias Es contar una historia En tres minutos En diferentes formatos Hay formatos Más Tranquilos A nivel instrumental Hay formatos Un poquito más fuertes Pero bueno Pasa por eso Por contar historias En canciones Y me parece que Ahí pasó todo esto Ahí pasó todo esto Y volviendo A lo que te decía Hace un rato Para mí fue maravilloso Que esto Después de tantos años De haber cada uno Hecho sus cosas Y caminar sus caminos Y llegar a cada uno Donde pudo llegar Haber juntado Esas energías En un escenario El año pasado Te digo que El otro día Hablaba con Silvina Que habló mucho Ella está de Mar del Plata Ahora Haciendo la cuarentena Y pensábamos En todos los detalles Desde que pasaban En ese show Y el detrás de escena Y los camarines Y el back Antes de entrar Y te digo Que fueron momentos De esos Para guardar En el álbum Porque Fue genial Fue genial Porque encima El repertorio Era maravilloso El repertorio Del show Era una tras otra Todas canciones Que te movían Que te movilizaban Que te llevaban A lugares Lejanos Quizá Algunos Cercaros Otros Pero muy interesantes La gente Que se emocionaba Muchísimo La gente Que le llegaban Las cosas Tuve la suerte También Porque Porque eso Es otro Otro lujo Que me di Y otro gusto Te diría Para guardar En un álbum Que es una de mis Últimas canciones No de las primeras Si no una Del último disco En realidad Que se llama El árbol Terminábamos Haciendo ese tema Con las seis voces Entonces Justo son seis estrofas Seis partes Y cada uno Cantaba una Y yo estaba ahí Teniendo El placer De escuchar A mis compañeros Colegas Admirados Cantando esa canción Entonces Yo creo que Toda la historia Está bien Toda la historia Sigue estando bien Todos seguimos Haciendo cosas Que eso también Es importantísimo Todos estamos Con nuestro proyecto Bueno ahora Como todos Estamos en este Gran paréntesis Que se llama 2020 Porque es un gran paréntesis Me parece Que la vida De todo el mundo Pero estamos Haciendo cosas Yo estoy con un disco Casi terminado Que también Con todo esto Bueno está un poco A los tumbos Pero Rubén Estuvo haciendo Silvina Estuvo haciendo su disco También Juan Tiene ahora Un disco con Lito Que también salió hace poco Adrián Que siempre produce Fander por supuesto Todos estamos haciendo Y eso está bueno No es que nos fueran A buscar A A uno A su casa de campo A otro A su negocio Que puso No Estamos todos En la música Con ganas de hacer Y por suerte Lo hicimos Y lo seguimos haciendo Yo pensaba ¿No? ¿Te escuchaba? ¿Te escuchaba? Y digo Algún loco Va a decir Che ¿Cómo le vas a decir Que estuvieron En la fiesta De egresado En el Colón? No Se van a seguir tocando La gente No los deja Porque en el fondo Por eso yo te hablaba Del premio ¿No? Es Yo también Los vi en Coquín Es maravilloso El teatro La comedia Para aquellos que no conocen Es lo máximo En Rosario Es lo máximo Perdón El círculo El círculo Perdón Me equivoqué el nombre Pero el círculo es Es un teatro Divino Es un teatro Fantástico Es un emblema Cultural De Rosario Un emblema Total Es un emblema Cultural Es nuestro Teatro Colón Digamos Exacto Así es En comparación Es nuestro Vos decís Y ese hombre Que Ese pequeño Muchacho Hoy Con una carrera Cuesta Dice Bueno Un domingo En cada esquina Sigue teniendo La casa llena De cables ¿No? Sí Cada vez más Increíble Increíble Así que Por lo menos Ahorro un cable Con el wifi Ahorro uno Pero todos los demás Los tengo Esos son unos temas Que más me gustaban A mí Que la casa llena De cables Yo digo Cuando tenía que conectar Mis equipos Digo Ay Me pone la música A mí Aparte Vos sabés Que no lo puedo evitar No lo puedo evitar Es una cosa Mira Si yo doy la vuelta A la cámara Vas a ver Es un kilombo De cables Porque Siempre estoy conectando Algo nuevo Y probando Algo nuevo No termino nunca No termino nunca Pero Pero sí Son El tiempo Te digo Nos lleva A haber vivido Cosas Maravillosas Pero lo bueno Es que seguimos Haciendo A mí me importa Mucho el hacer Me gusta Mirar para atrás Me gusta Recordar Me gusta Tener una nostalgia De la buena Pero a mí Lo que más Me empuja Es sentir Lo mismo Que sentía Cuando era Ese muchacho Ese chico Que daba vueltas Por ahí Te digo Yo termino una canción Que ahora estoy haciendo Un montón de canciones Porque están saliendo Muchas canciones nuevas Que se yo La termino La grabo un poquito Así un demo Para escucharla Y me pongo los auriculares Y la escucho Terminada Y sigo sintiendo La misma Sensación De cuando terminó La generación Cuando tenía 18 años O sea Te juro que no No cambió nada Y es más La inspiración Sigue funcionando De la misma manera En el sentido De que viene Cuando quiere Que uno No tiene un método Sigo teniendo Nada Recibo O sea Estoy de la nada En el medio de la calle Y se me viene Una imagen o algo Y la guardo En el teléfono O lo que sea Entonces Sentir esas sensaciones Igual Que cuando Después de haber pasado Tanto tiempo Y tantas cosas En tu carrera Porque estamos obviando Todos esos años Con Fito Que para mí Fueron maravillosos Tuve el honor También de estar En una etapa Genial La etapa Del amor Después del amor Que fue La mejor gira Del mundo Porque fue una gira Impresionante De eso te iba a preguntar Y realmente Viste Vos cuando Desandás un poco Y decís Puta Todo esto Pero lo bueno Es que no te quedás Mirándolo Por lo menos En mi caso Sino que yo estoy mirando Sigo mirando adelante Seguimos poniendo El paréntesis Del 2020 Porque estamos En una En un no sé Estamos en un no sé Pero sacando Este gran problema mundial Yo siento Esa misma energía Esa misma ganas Esa misma Che vamos a hacer 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 Me parece que la palabra Que más me gusta Usar últimamente Es hacer O sea yo quiero hacer Y la música Me sigue haciendo bien Igual Yo cuando canto La música me ayuda Que la compuse Cuando tenía 17 años Hoy me sigue ayudando La música es Realmente para mí Un gran protagonista De mi vida Una gran protagonista De mi vida Y lo disfruto Lo disfruto Realmente con ganas Yo te iba a preguntar De haber vivido Tres grandes momentos ¿No? El inicio De todo este movimiento Que hemos hablado Y el final Y en el medio El productor El hacedor cultural Vuelvo a repetir Sos un hacedor cultural Porque si yo digo ¿Viste? Yo miro territorio Y le digo a alguien ¿Por qué no te mirás El de Monchito Merro? ¿Por qué no te mirás? Bueno Y esto aclaro Lo he visto mucho tiempo Antes de hacer esta entrevista Que nunca lo imaginaba Y realmente Lo miro cada tanto Cuando los hiciste En la peatonal Córdoba Esos músicos Fantásticos Había un baterista Que era maravilloso El de la peatonal Tenía dos tachitos Y la rompía Sí, me acuerdo Me acuerdo Sí, sí Hubo cosas muy buenas Era un programa Que realmente Rescataba eso Rescataba ir a los territorios Fuimos a lugares Insólitos Dentro de lo que es la ciudad Y sí A mí siempre me gustó eso Me gustan las juntadas He organizado junto con gente También a lo mejor De la cultura municipal Recitales en el monumento Que se yo Hicimos uno Me acuerdo Por los 35 años De Malvinas Junto con Fran Fure El cantante De Patagonia Rebelde Nos juntamos con él Hicimos un plan De 35 canciones Por los 35 años 35 canciones emblemáticas Bueno Y llamamos a un montón De gente Vino un montón De gente a cantar Eran cerca de 50 músicos Y te digo Esas producciones así Viste De mezclar Y de hacer cosas raras A mí me encanta Y cada vez que puedo Las hago Me encantó Juntar a gente Siempre Ser una especie De cupido musical O sea Siempre Me gusta Encontrar Gente que Me imagino Que se va a llevar bien Musicalmente Y presentarlos Y ha pasado Ha habido juntadas Maravillosas Pero Pero me parece Que la gran La gran respuesta Y el gran tema Es Es que estamos En un momento De compartir Viste En un momento De abrir Y de dejar Dejar que te enseñen De aprender De enseñar un poco También Porque no Pero me parece Que es la gran clave Y la generación Que viene La generación Que está ahora Es muy valiosa Aparte Lo hablábamos ayer Con un músico De mi generación En realidad Tiene una generación Intermedia Que en nuestra En mi época Estudiábamos muy poco Éramos casi todos Autodidactas Vos estabas en una sala De ensayo Y era raro ver A gente con cifrados Anotados Ahora todos los chicos Estudiaron La gran mayoría De los chicos Estudiaron Y Los que se dedican A lo mejor Al trap O que tiene Una gran carga social Una gran carga De decir cosas Por ahí No son No estudiaron música Pero estudiaron un montón Todo lo demás Producción Estudiaron Programación Estudiaron hacer videos Porque hacen todo Los chicos Hacen todo Entonces digo Los chicos me parece Que se están involucrando Mucho en lo que hacen Se están involucrando mucho Tanto De diferentes estilos He estado también Por ejemplo Hace poco En una masterclass Que organicé Para la Asociación Argentina De Intérpretes De la cual formo parte Organizamos acá Una masterclass De Nicolás Ledesma Nicolás Ledesma Fue ganador del Grammy Al mejor disco del tango Hace dos años atrás Pianista increíble Y vos sabés Que los asistentes A la master Eran Promedio 21 Te diría 22 Como mucho Y se sentaban Al piano Con su arreglo En la partitura Para mostrárselo A Nicolás Y tocaban su arreglo Viste Y vos te decías Pero Un chico de 20 Había una chica De 20, 19 años No sabés cómo La rompía En cuatro pedazos A la partitura A la partitura Y al piano Tocando un tango Genial Entonces me parece Que esa generación Que estudió mucho Y que está estudiando Y que tiene mucho Para decir Y mucho para tocar Es la que La que tenemos Que abrirle Otras puertas más Todas las que podamos Abrirles las puertas Viste Porque Eso me parece fundamental A mí me encantaría Que también Podamos Con esos chicos Compartir cosas Aunque bueno A lo mejor Viste Nos ven un poco De otra galaxia Pero Pero te digo Que es muy rico Eso de intercambiar A mí A mí me Me enriquece mucho Cuando tengo Intercambio musical Que ahora Lamentablemente Se perdió Porque lamentablemente Esta tecnología Que estamos usando ahora No se le encontró La vuelta Para tocar juntos Viste Yo por ejemplo Ahora Hoy hablaba con Franco Luciani Otra bestia total Que está empezando Algunas grabaciones Y me dice Sí bueno Voy a hacer un programa No sé qué Pero no podemos Tocar al mismo tiempo Porque no Y sería genial Porque ahí sí Viste Más o menos Se da ese Intercambio Que ahora Lamentablemente No lo podés tener Porque no No nos podemos juntar Así tan libremente Como lo hacíamos Pero me parece Que ahí está la clave En compartir En juntarse En escuchar En aprender En abrir puertas Me parece que la gran La gran cosa Que hay que hacer Ahora es eso No sirve Hacer las cosas solo No sirve Mandarse solo No sirve pensar Que estás Solo entomplar Y hacer tu disco Y sacarlo Y cerrar No hay que Acá hay que abrir Me parece que hay que abrirse Para que esto funcione Cuando hablabas de este tema Iba pensando Que la pandemia Nos encerró Para encontrarnos Para encontrarnos Y encontrarnos Con uno mismo Y con los demás Porque vos decís Ah no Vos me hablás De la tecnología Y yo recordé Que Carlos Gardel Cantó un tango Por radio Desde Nueva York Y estamos hablando Del 30 Y está en Claro Estamos hablando 32 Que salió Por dos radios Distintas Entonces Yo digo A ver Dejemos a los jóvenes Que lo encuentren A vuelta Yo siempre digo Yo a los 50 años Fundé Todos uno te ve Hoy transmito Para Rosario Central Córdoba Hago deporte Este programa Que es uno de los que más me gusta Dice ¿Qué vas a hacer vos? No quiero ir más en una cancha Sí que Quiero ir a verla Pero ¿sabés qué? Yo quiero entrevistar a músicos A los músicos que a mí me formaron A los que me dieron Y me estoy dando un gusto Me estoy dando un gusto Entonces cuando uno sea el gusto Todo bien Lo disfruta Todo vale Está muy bien Entonces Uno dice Qué bueno que haya tantos chicos jóvenes Que se forman Que no es poca cosa en la música Sí Importantísimo No es poca cosa ¿Por qué? Porque Sí Podemos hablar Que Félix Pando es director musical A lo mejor se hizo antes O se hizo después Estamos hablando de la primera época del rock Estamos hablando de Pino Marrone También en Alemania El mismo Ciro Fogliata El mismo Ciro Fogliata Si uno le mira el currículum Son directores A ver Y son músicos Arriba del escenario A uno como público Los ve Y dice Papá No cualquiera No hay músicos Del carajo No tienen Notas tocaditas así nomás Tienen verdaderas obras Y yo digo Qué bueno, ¿no? Que vos estés pensando esto Y seguro que muchos músicos Piensan que hay una continuidad musical Porque hay una generación Así como Lito Nevia Le quiso pasar la antorcha Sin darnos cuenta Le pasó la antorcha a ustedes Ustedes van a pasar la antorcha Tal vez como le pasaste la antorcha A Cielo Razo A Degradé Bueno, hay un montón de músicos Hablaste de Patagonia Rebelde A ver El vagón Hay mucho A ver Sí Esa generación también fue muy fuerte Esa generación De la de Cielo Razo La de Los Vándalos La de Vudú La de Patagonia El regreso del Colacanto Que ahora no está más Pero también fue muy Muy fructífero Y Degradé Como dijiste ¿Burritos? Esa generación ¿Qué le eran burritos? Esa generación también Sí, también También Lógico Pero digo Hay una nueva Nueva generación Que son más chicos A la que le tenemos que pasar La antorcha Sí, aparte yo creo que Ya la agarraron solo La antorcha Sí Tienen ahora Muchos medios De lo cual Y siempre Se los celebro Los chicos de ahora No necesitan nada ¿No? ¿Por qué? Digo esto Porque nosotros Cuando yo empecé a grabar Por ejemplo Yo no necesitaba una compañía Para grabar un disco O sea, no me podía decir Che, voy a grabar un disco Porque se me ocurrió No Alguna compañía Tenía que estar interesada en vos Por eso había pocos No había tanta oferta O sea Por año No sé Salían, qué sé yo Diez grupos Ponerle en disco Porque cada compañía Por año Te sacaba dos artistas O tres Bueno Necesitábamos De la televisión De que nos llamen Para tocar En un programa Exitoso Necesitábamos De una gente de prensa Necesitábamos De un estudio de grabación Yo cuando grabé Mis primeros discos Tuve que ir a John Después tuve que ir a Panda También grabé en el pie O sea, en todos los mejores estudios de Buenos Aires Que había que ir a grabar allá Porque ni siquiera había buenos estudios de Buenos Aires Bueno Necesitaba En el caso de hacer un video Una empresa que haga videos Bueno Todo eso que te nombré Los chicos de hoy Lo hacen en su cuarto En su cuarto Una buena compu Un buen controlador Ideas Un buen micrófono Nada Tres cosas Eso en un cuarto En un cuarto con eso Ideas Haces un disco Que en dos días Te lo escucharon Diez millones de personas Como pasa ahora con estos chicos ¿No? Sin pasar por la tele Sin pasar por pedirle por favor A un programa de radio Que te invite Sin pasar por pedirle por favor A un redactor de un diario Que te haga una nota Nada No necesitan nada Y en dos días Lo vieron 20 millones de personas ¿No? Entonces eso Que me parece genial Y que ojalá Se hubiera podido hacer Hace muchos años Yo creo que ellos Lo están aprovechando Y está muy bien Y me parece genial Que no necesiten nada No necesitan del estudio No necesitan la compañía No necesitan la gente de prensa No necesitan la televisión No necesitan la radio No necesitan nada ¿Entendés? No Entonces eso Es genial Porque ahí se ven las cosas Ahí se ven Ya no tenés que pelear Con que a un productor Le guste o no Tu música O no tenés que pelear Con un programador de radio Le guste o no tu canción No les interesa No les interesa Si les gusta o no No sos parte Porque no lo necesitan No Entonces eso A mí me parece Muy interesante Muy interesante Y yo creo que es eso Lo que les da Y lo que les da A estos chicos La fuerza Y la antorcha Sin que nadie se las pase ¿Entendés? Ahí me parece que está Muy buena reflexión Y ¿sabes qué? Yo siempre me río y tomo Cuando se grabó Rosarinos Y Rubén Rubén creo que decía Había envenado todo De alguien que decía Que afinaba Y hoy Hoy afinamos con un aplicativo Acá ¿Viste? Lo tienen en celular Y están los pibes O vos decís a tu promo Alcanzame el celular Que ta, 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 ta O lo tenés en el mismo instrumento Y la tecnología Ha venido a cambiar Ha cambiado todo Ha cambiado todo Lo cambió para bien Y como te digo Yo creo que Una gran cosa Es que hace Que simplemente Lo que importe Es la propuesta Y la música Que no pasen Por todos esos filtros Que había que pasar Cuando vos a lo mejor Tenías la propuesta Si vos tenés la propuesta Y tenés la manera De hacerla llegar Como lo tienen los chicos ahora Con sus millones De seguidores Con sus Con arrobarte Viste A un conocido Y que ese lo arroba Y se abre así Bueno Esa facilidad Que ahora tiene La distribución de música Yo creo que es Muy Muy aprovechada Por los chicos Y muy bien aprovechada Porque es así Ya no importan Tantas cosas Simplemente Importa lo que haces Y como lo haces Entonces está bien Está bien que sea así Hay quien celebrar eso Igualmente Me decía Rubén En una entrevista Que en su momento Tuvimos Nunca estuvo tan fácil El acceso Y sin embargo El poco reconocimiento Llámese Spotify Llámese YouTube Nosotros somos Un emprendimiento Multimedia Tenemos innumerables Tenemos innumerables Cantidades De visitas Y es como decir Vos Yo nunca hubiera pensado Que haciendo fútbol Transmitiendo fútbol Haciendo entrevistas Visitas La tecnología La tecnología Está al servicio De la comunicación La música Debe comunicarse Pero Todavía Vos que vos Sos parte De Adi Capiz Porque lo haces Estás trabajando Dentro Esté dentro Por lo menos Yo te sigo En las redes sociales Y siempre hay un reclamo Decir Bueno muchachos No Cambiemos Cambiamos la tecnología No la hagamos Anárquica Y Alguna vez Los músicos Tienen que tener Una vez por todas Su reconocimiento De regalías Siempre la misma Es una lucha constante Si Yo creo que También en eso Digamos que la tecnología Cambió Cambió la manera O sea Nosotros En Adi Somos una de las dos Entidades de gestión Que tiene que ver Directamente con los músicos Y sus derechos Uno Derecho de intérprete Que es Adi Justamente La Asociación Argentina De Intérpretes Y Sade Que es Derecho de Autor Sociedad Argentina De Autores y Compositores En lo que me toca A mí Que es Derecho de Intérprete Es Notable Como Evidentemente Cada vez hay más música Cada vez hay más intérpretes Cada vez hay más socios Nosotros En Adi Ya tenemos Más de 35.000 socios 35.000 socios Muchísimos Son intérpretes Dato Perdóname Este dato Pocos músicos Lo exponen Y esto es una oportunidad Para Porque Me ha pasado a mí Que vienen Y dicen ¿Qué hago? Afiliate Andate al sindicato Del músico Registra tus temas Hacer valer tus derechos Y explicarles Desde lo más llano Porque vienen Y te muestran Un tema Yo no te lo puedo publicar Porque vos no lo tenés registrado Papá Y a veces Es la pequeña Es la pequeña ayuda Que uno como Simple músico Como emprendedor Multimedia Le dice No te lo paso Primero andá Tenés derechos Porque no sabemos A dónde va la canción No, por eso Yo siempre recomiendo Que bueno Que obviamente El derecho Es algo Que lo tenemos Que tener O sea No podemos Olvidarnos del derecho Que de ahí en más Pueda ser más redituable Menos redituable Lo que sea De acuerdo a las veces Que nos escuchan O a las veces Que nos pasan Me parece Que bueno Tiene que ser así Pero vos fijate Lo que te decía antes Las entidades de gestión De derechos Estamos siempre en problemas ¿Por qué? Porque la gente Los usuarios Digamos A nadie le gusta Mucho pagar Entonces tenemos Que siempre estar Atrás De recaudar Para poder repartir Ahora Cuando se recauda Y posiblemente Con todas estas Nuevas tecnologías Se recauda menos Quizás De lo que se recaudaba Hay que repartirla Y cuando llega el momento De repartirla Cada vez somos más Porque ahora Es muy fácil Grabar un disco Y muy fácil editarlo Ni siquiera Tenés que fabricarlo Ahora simplemente Lo subís a Spotify Entonces Te digo Año tras año Nosotros vamos Incrementando La cantidad de asociados Notablemente Porque Como te dije Hace un rato Hablando de los chicos Antes era Muy limitado Poder grabar Grabar Era para ir a un estudio Era para editar un vinilo No había No era fácil Tener un disco Y poder editarlo Y poder hacerse socio De Adi o de Sadec ¿No? O sea No era Ahora Es simplemente Che Lo terminamos mañana Lo subo pasado mañana A Spotify Y ya está Y lo editaste Entonces Digo También nosotros Como entidad de gestión Nos tuvimos que Adecuar a un montón de cosas Que son Nuevas Distintas Por ejemplo Spotify y YouTube Pagan Ellos O sea A las entidades de gestión No le pagan nada Que todo el mundo Que se queja Dice No El Spotify paga Cero Cómo a cero 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 No sé cuánto Cero le ponen antes Para Sí, es verdad A las entidades de gestión Se le paga O sea YouTube está en problemas Con la identidad de gestión En todo el mundo Pero A los usuarios A los intérpretes Directamente Los que suben eso Le dan sus réditos Por eso Esto Un rédito importante Directamente de ellos Directamente de los De estas plataformas ¿No? Porque estamos hablando De que Se armó una cosa mundial O sea Terminó ya No, yo grabo un disco Para acá Para Argentina ¿No? Vos grabás un disco De acá Y subís un disco De Spotify Y mañana podés ser un éxito En India O sea Así Así de sencillo Antes teníamos el problema De la distribución Fabricábamos los discos Teníamos las cajas de discos Bueno Y ahora hay que llevarlos ¿Y cómo llegaba A una disquería En Salta? Había que tener un distribuidor Que fuera Con los discos A Salta Y llegar a esa disquería En un pueblito En Salta Ahora la distribución Es mundial Y En un día O sea Estamos Es todo Tan diferente Tan diferente Que te digo Todos nos tenemos que adecuar Y obviamente Las entidades de gestión También Porque muchas cosas Nos han pasado por arriba Sí, porque te va pasando Totalmente Y te dice Fabi, gracias Porque me recordaste El barrio Me recordaste Las delicias En Rosario Qué sé yo Lo que fue No, no, no Llega el instante Y te digo Yo me llevo Sorpresas Geniales Con eso Yo lo pude vivir En dos De los dos De los dos formatos Pero cuando una canción Viaja Y cuando una canción Llega lejos Es una Una gran alegría A mí me pasó Con Estoy hablando De ella Que es un tema Que me llevó A Colombia Me llevó a Colombia Físicamente Fui Porque realmente El tema Se estaba escuchando mucho Pero en Colombia Llegó La canción Antes que yo Por supuesto Y cuando yo llegué Ya la canción Estaba como Es más Hoy Yo leo los comentarios De YouTube Sobre todo De esa canción Y muchos que dicen Que no En Colombia Es un clásico Entonces yo voy a decir Es una canción Que viajó Que hizo lo suyo Sola Y se transforma Me parece una exageración Que sea un clásico Pero bueno Me lo dicen tantas veces Que a lo mejor En algún momento Lo voy a tener que creer Pero Y eso uno no lo maneja Entonces Ahí fue físico El movimiento Porque ahí sí Hubo que mandar los discos Cuando les llegó el tema Tuve que ir yo A hacer prensa Me acuerdo Y fui Llegué Y toqué allá Ahora no Ahora El movimiento Es automático Al día siguiente Puede ser un boom En un país Del otro lado del mundo Entonces Estamos En otro En otro lugar Las cosas A mí me encantó Y me encanta Haber vivido Las dos cosas La del vinilo La del vinilo Y la de Spotify O sea Las dos me gustaron La de La de que llegaba El vinilo Y vos lo mirabas Y lo chequeabas Y ponías ahí Ponías la púa Y escuchabas Lo que habías grabado Y estuviste encerrado Tres meses en un estudio Y de golpe ponías la púa Y estaba todo eso Que vos habías hecho En un estudio Durante tres meses Con un montón de gente Un montón de músicos Y qué sé yo Se transformaba En algo tangible Y me gusta La de ahora De terminar un tema Ahora estoy terminando Dos temas Que la semana que viene Seguramente están En Spotify Y nada Todo de acá O sea En mi estudio Y después derecho A la distribución Me encanta haber vivido Las dos maneras De hacer llegar tu música Y de comunicarse Pero tenemos que estar así Tenemos que estar atentos A que esto Es como es Va cambiando Va mejorando Algunas cosas Otras las extrañaremos Quizá Pero creo que pasa por ahí Pasa por hacer Como te decía al principio Por adecuarse A las diferentes situaciones Que nos brinda La tecnología ahora Que es genial Y me parece que Bueno Que lo importante En definitiva Siguen siendo las canciones Y eso Yo no lo olvido nunca Porque pueden pasar Las tecnologías Pueden pasar Los formatos Pueden pasar La prensa Lo que sea Pero lo importante Son las canciones O sea Si vos hiciste Una buena canción Y esa canción Transmite algo Y llega Y le llega a alguien Yo creo que La tarea Está cumplida Así que pueden cambiar Los formatos Y todo lo demás Pero Esa magia De una música Con una letra Que genera algo Que te ayuda En algo Que te hace bien Que te trae un recuerdo Que te lleva A un lugar distinto Al que estás Yo creo que Los que tenemos Esa posibilidad De hacerlo Estamos Bendecidos Con esa posibilidad Porque es un lenguaje Maravilloso La música Yo le decía Le digo más De un músico Cuando me toca Entrevistarlo Le digo Bueno Tienen la posibilidad De tamizar la realidad Hacer Tener una mirada Especial Sobre una situación E impregnarlo En un momento De la historia De alguien desconocido O conocido No importa Y también digo Muchas veces digo Ah La música Es la unión Entre el corazón Y la voz Porque si no ¿Cuál fue el primer Instrumento Que tuvo el hombre Para hacer música? Simplemente su voz Entonces Es una cosa de loco Y Para ir concluyendo Yo me guardé Para el final Tu etapa Con Fito ¿Por qué me la guardé? Porque Tuviste en Cuba Seguro Estuviste en esa gira Maravillosa Estuviste Viviendo una época Que vos decís Te encontrás con un programa Por ahí como encuentro Y de golpe Dos o tres músicos cubanos Y dice Nosotros estudiamos Pineta En el Instituto de Música Estudiamos Fito Estudiamos a Charlie Y decís ¡Wow! Loco Son material de estudio No es que están tocando Una canción Che vamos a juntarnos A ver qué canción cantamos ¿No? No, te estudian No, por supuesto Que esa etapa Fue muy enriquecedora Yo he pasado por varias Varias subetapas De lo que fue Con Fito Y pasar a muchos músicos Pero Con todos los músicos Que he compartido Escenario Ahí con Fito Fue Fue toda una enseñanza Fue un disfrute Esa gira Como te decía La última gira Que yo hice Que fue la gira Del amor Después del amor Yo creo que marcó Un antes Un después Lo que pasaba En ese show Yo no me lo olvido más En ese show Nosotros tocábamos El disco entero Al principio ¿No? Y la gente Cantaba Las letras De todos los temas Del disco Y yo me acuerdo Que me llevé Una gran sorpresa Cuando en un estadio Que Estábamos haciendo El disco Y llega Pétalo de sal ¿No? Pétalo de sal Tiene una introducción Instrumental Que no es Muy usual O sea es La gente Tarareaba eso Como si fuera Un estribillo Y esa melodía Es una melodía Medio entrincada ¿No? Entonces yo digo Ah bueno Si están tarareando Esta melodía Es porque el disco Les entró Pero al corazón Derecho Pero así entero Se lo absorbieron Como una Como una sopapa ¿Viste? Porque no se podía creer Tarareaban Esa melodía Pero no tarareaban Tres personas Tarareaban el estadio entero Y vos sentías Oh 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 Era increíble ¿No? Entonces cosas como esa Que he tenido La suerte de vivir Yo me las llevo Y las tengo En el álbum De la vida Musical Por supuesto En una hoja En una página Muy importante Fito es uno De los compositores Más Influyentes E importantes De la Argentina Y haber estado Con él En esa etapa Y en toda la etapa Al principio En realidad yo arranqué Con el 63 Donde encima Tuve la suerte De que Fito Creaba un tema mío O sea Que se llama Rojo con un corazón Que se yo Yo no me puedo quejar Musicalmente No me puedo quejar Porque me han pasado Cosas maravillosas Me siguen pasando Y yo agradezco Haber estado En los lugares Donde estuve Hacer la lalá Por ejemplo Con espineta Tener la espineta A mi derecha En el escenario Eran cosas Realmente Si yo tuviera que hacer Un álbum Físico De verdad Que no lo tengo Lamentablemente No lo tengo Porque tengo Todo un lío De cosas Que algunas aparecen Y otras no Pero si tuviera que hacer Un álbum Te digo que Es un libro Maravilloso Así que Yo estoy muy feliz Por eso Estoy muy feliz Por las cosas Que se vivieron Como te decía El año pasado Porque termina siendo Un gran cierre Quizá De un año Casi soñado Lamentablemente Volviendo a lo mismo Estamos en un paréntesis Medio largo Que quizá Esperemos que termine Lo antes posible Y que volvamos a hacer Cosas de la manera usual Como por ejemplo Encontrarnos En un estudio de televisión Para hablar Es cara a cara Y no con una fantasita Terrible O un exterior Que valga la pena En algún lugar Estar sentado Sentado en un bar Y de una manera Pero te digo No, no, sí Decime Perdón O sentado en un bar Viviendo una vida Que nosotros queremos Casi normal O pensar Que me digan a mí A ver Yo soy un futbolero No va a haber público Y a ver Y loco Los recitales No pueden tener No pueden ser eternamente Un video de YouTube O un streaming No, porque El feedback Con el músico El que Esa cosa que pasaba Y que Cuando uno miraba Y veía Sobre todo Las tres, cuatro Primeras filas Que era lo que ilumina La luz del escenario Y lo que te deja ver Ver esas caras Es lo que Te va dando Es como enchufar El cargador Viste O sea Vos sentás A un show Estás ahí Bueno Fuiste con todas las pilas Pero Para que eso suceda Es muy importante El cargador Que está ahí Que te sigue dando energía Y vos te renovás Y te renovás Y seguís Y seguís Y transitar Todo el show Con la energía Que te da la gente Así que ojalá Que eso vuelva pronto Por supuesto Yo digo simplemente Para ir concluyendo Que Con una gran definición Que dijiste Las tres primeras filas Que te dan Una lágrima Una emoción No tuya Aunque también Puede ser Como músico tuyo En un momento En que te toca Revivir un tema Que uno Compuso con las tripas No sé Pero Ni siquiera Todos los me gustan Y todos los likes De las redes Se pueden cambiar Por un aplauso Oído ahí En un teatro En un recital En un pub No cambia Es decir Ese contacto No Un aplauso Y a veces Si a veces te digo A veces a mí Particularmente Me pasa que Más que aplauso También me encantan Las caras ¿Viste? Las caras O sea Ver En cada frase Ver qué reacción Cómo reacciona Esa cara Y cuando vos ves Que funciona Está bien Después viene el aplauso Por suerte Pero Por lo general Pero digo Ver esas caras Ese retorno De emoción Es impagable Señores ¿Sabe qué? Nosotros Con sabor De amigos Hacemos Entrevistas Raras Como digo Lo siempre Porque los músicos Están acostumbrados Muchas veces A venir Bueno voy a hacer Esto, esto, esto Pero nosotros Vamos a la persona Porque detrás De cada músico Hay una historia Detrás de cada músico Hay una vivencia Un niño Un joven Alguien que tuvo Un sueño Y alguien que puede decir Como nos dijo Fabián Gallardo Yo puedo hacer el álbum Y ¿sabe qué lindas páginas Que tengo? Haber tocado Compartido Quizás un Mirí con los que estuvo Miren Vamos así Lito Nevia Rosarino de Ley Sí Padre del Rock El señor que invitó A las bandas eternas Y llenó el Estadio Vélez Y pudo hacer la 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 A ver No es poca cosa No Oye, uno dice Estuve al lado del Fito Y estuve ahí En Managua Estuve acá Estuve allá Me hicieron emocionar Los colombianos ¿Sabe qué? El que se emociona ahora Soy yo Porque yo puedo disfrutar Aún a la grande banda Quizás porque soy rosarino Tengo doble juego en esto Por eso entiendo Me puedo poner Emocionarme cada vez Que escucho Al aro de los santos Decir Rosario es un domingo Tenimulsi central O me encontré Con la paciencia Floresta Allá cuando llegué ahí Recuerdo mi barrio Y los músicos rosarinos Siguen haciendo escuela Y esto Y eso Usted lo puede ver ¿Sabe qué? Lo puede ver en Cables Cruzados Búsquenlo en YouTube Son unos capítulos Espectaculares Les recomiendo A los músicos de territorio Va a encontrar todo De chamamé Va a encontrar A gente de rock Y el señor ¿Sabe lo que es? El señor que usted está viendo En el fondo Es un tallador de talentos Porque en cada En cada En cada ¿Por qué? En cada En cada Capítulo de territorio También mostraron esto Que estamos hablando La persona El músico El que se Pela El alma Para transmitirme Y sacarlo ¿Usted sabe qué? Una muequita Con la que Él se sintió pagado Mire usted Yo tomo las palabras Que dijo el señor Fabián Gallardo Fabi Enormes Gratitudes Por siempre Bueno Muchas gracias Por haber estado Engalanado En este Nuestro pequeño Y humilde programa Que se llama Con sabor de amigos Bueno Gracias por la invitación Un abrazo muy grande Desde aquí A través de esta tecnología Y por supuesto A todos los que Están aquí mirando Estuvieron mirando esto Mi abrazo Lo mejor Para este Para lo que queda Este año Que mejore Que mejore todo Mi deseo Para que todos Estemos bien Les mando un abrazo Muy grande Señores Con nosotros El señor Fabián Gallardo Nos vemos en la próxima Emisión de Con sabor de amigos Estamos Siempre En Todos Uno TV Un abrazo